Hola que tal, yo soy Pedro Gas y bienvenido a la sexta y última parte de los coleccionables de Halo Infinite Estamos ahora en la misión de depósito, como puedes ver ya avanzamos un buen tramo Y aquí a mitad de la misión, de hecho no estamos muy lejos del inicio Es en el primer puente de luz que vamos a encontrar, justo al activar este interruptor Van a venir varios enemigos, entonces yo te recomiendo limpiarlos un poco Pero una vez estamos en esta sección, vamos a girar un poco a la derecha Y vamos a ver que hay un cuarto ahí donde no hay puente que lo conecte Entonces vamos a entrar por la puerta y vamos a agarrar la semilla de poder que está aquí adentro Si tú estás en otra dificultad que no sea legendario, puedes intentar hacer esto sin matar a los enemigos Pero créeme que luego se ponen medio locos Ahora, ya que tenemos la semilla de poder, vamos a irnos al cuarto que está del otro lado Que vendría siendo el que está del lado izquierdo Para esto vamos a andar rodeando con el gancho, utilizando todas las estructuras y paredes que están por aquí Y lo que hay que hacer es entrar a este cuarto y girar a la derecha Vamos a encontrar un lugar para colocar la semilla de poder Por cierto, del lado izquierdo hay armas por si las ubicas Pero una vez colocamos la semilla de poder, apenas estamos iniciando con el proceso de encontrar la calavera Porque vamos a tener que continuar el nivel de manera normal hasta llegar a este cuarto donde hay enemigos Y cuando entremos a este pasillo vamos a entrar a este otro cuarto con dos pilares ahí Va a haber dos sentinelas que salen una de cada lado Y vamos a ver que esta puerta, esta ventana está abierta Aquí ten mucho cuidado porque como puedes ver hay varios elites invisibles Entonces no quieres morir a manos de ellos Tómate tu tiempo, eliminalos a todos Y cuando estén todos muertos ya será seguro tomar esta calavera Puedes arriesgarte y tomar la calavera sin matar a nadie Pero créeme que es complicado Así que así es como obtienes la calavera de esta misión Lo que sigo ahora son unos audios Estamos en este cuarto Aquí ya activé la cinemática Y te recuerdo que salen tres oleadas de enemigos de las diferentes puertas Entonces vamos a tener que matarlos Yo ya limpie lo que son los enemigos que vienen y los cuartos cercanos Y ahora presta atención Vamos a ir por el lado izquierdo Es muy importante que sea por el lado izquierdo Aquí también va a haber enemigos Ya mate a todos Hay unos vatos con rockets y todo el rollo Entonces vamos a venir por el lado izquierdo del pasillo Y aquí vamos a encontrar un audio que está sonando Pero también por esta zona puedes ver que sale este mensaje verde Que dice protocolo iniciando y otras cosas Cuando te salen este tipo de mensajes A veces quiere decir que te desbloquearon el audio Y como puedes ver por el simple hecho de que ese mensaje hubiera salido Ya tengo el audio Y ahora lo único que agarro es este segundo audio que está aquí Y ya muestra el mapa táctico que tenemos los dos audios desbloqueados Con eso concluimos los coleccionables de esa misión En la misión del camino no hay nada Así que vamos a llegar directo a la casa del juicio Aquí vamos a agarrar los pocos coleccionables que nos faltan Presta atención Estamos justo al inicio No hay pierde Simplemente es la primera vez que hemos hecho el programa de Escarum Ahí hablando Es la primera sección de combate No sé cómo lo puedas identificar mejor Pero ven por el lado derecho Y abajo de esta rampa estará este audio de la UNSC Lo que sigue ahora es un audio de desterrados Este se encuentra hasta la planta Donde vas a pelear con el maestro espadachín Ok En la planta del medio no hay nada Así que simplemente antes de pelear con él Vas a encontrar este audio que está aquí esperándote El último audio de desterrados Lo vamos a encontrar justo después de matar al Diego Rdami O como sea que se pronuncie ese vato Vamos a subir Yo aquí ignore el elevador por completo Pero el chiste es que en lugar de salvar al Echo 216 Vamos a ignorarlo Vamos a irnos por la parte de atrás Y aquí estará el audio de desterrados esperándonos Tenemos que sacarlo de esa cosa Y ahora sí Por último Este es el coleccionable secreto Estamos en la última misión En la del auditorio silencioso Nuestro único requisito es no matar ninguna sentinela Podemos matar Jackals, Grunts, Elites, Brutes Hunters, todo Menos sentinelas Entonces va a estar medio complicado ciertas secciones Pero si lo logras Vas a poder venir a esta sección Estamos justo antes del elevador eterno Ese que dura como dos minutos Vamos a ignorar ese elevador Y vamos a cruzar del otro lado Casi por este camino Y este cuarto se va a abrir Si tú mataste sentinelas Este cuarto no se te va a abrir hermano Tienes que aventártelo pues Sentinelas friendly Una vez llegas a este cuarto Podrás encontrar esta calavera Y con esto terminamos Todos los coleccionables de Halo Infinite Espero que esta guía te haya servido Ya sabes que yo soy Pedrogas Muchas gracias por ver Y creo que lo que sigue Es la campaña legendaria Con todas las calaveras Pero ya lo veremos después Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video